Hoy es un día de alegría sin duda para Tacuarembó. Tacuarembó hoy está de fiesta porque 9 familias hoy van a tener su techo propio. Completando así el convenio de las 15 familias, como recién se decía, de los 4 convenios que firmamos en diciembre del año pasado, solo unos meses atrás con el señor intendente. El señor intendente la verdad que es un gran intendente con el cual tenemos solamente palabras de afecto y de admiración hacia él. Porque esto es posible porque el intendente puso los terrenos para que se hicieran estas viviendas. El trabajo mancomunado entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional puso los dineros necesarios para que se construyan estas viviendas. Y así estamos toda semana tras semana recorriendo el país con más viviendas sociales, con el sistema público de viviendas entregando viviendas. Esta mañana se entregaron viviendas también de Mevir en San Ramón. Mañana estaremos en Puntas de Valdez, en el departamento de San José, también entregando viviendas. El jueves estaremos por el plan Avanzar entregando viviendas en Paisandú. Es a eso lo que nos debemos, entregar viviendas porque por eso somos el ministro de vivienda y nada nos hace más feliz que estar aquí entregando viviendas y cambiarle la realidad a tantas familias que están hoy aquí en esas casas magníficas que tuvimos la oportunidad de visitar recién, que son muy lindas, que yo ya las había visitado en construcción, pero ahora terminadas, realmente quedaron fantásticas. Felicitaciones a todos los participantes, felicitaciones a todos los que lo hicieron posible, a todos los que lo construyeron. Muchas gracias.